El Ministerio de Educación El título era Cuentos en Familia Hoy se denominan Los Abuelos Cuentan Se trata además de fortalecer estas competencias De integrar a la familia Esa comunión o comunicación entre los abuelos y los nietos Que les cuenten las historias de antes Y que luego los jóvenes, los niños Escriban estas historias Con las normas que para la redacción de un cuento Se les deben de dar ¿Cuántos grupos participaron? Hoy en la mañana en lanzamiento Un Instituto Normal Centroamericano para Señoritas Acudieron docentes, estudiantes De los nueve establecimientos Que conforman el nivel medio Sector oficial del municipio de Jalapa ¿Cuántas personas participaron? Estamos hablando de un aproximado de 500 personas ¿Qué es el servicio de participación? De ahí participa el INCA En sus dos ciclos El INCA en sus dos ciclos El experimental La normal de Párpulos La normal de Educación Física El FOL y el MUFES 101 ¿Qué les deja a ustedes como educandos esta actividad? Porque a ellos A los que nunca han visto No han oído un cuento tan bonito como los de antes Les pareció nuevo Claro Pero a ustedes la experiencia de traer esta actividad Vea Estamos conscientes de que debemos de leer Y lo decíamos en la mañana todos La lectura debe iniciar por el mismo docente Tenemos que tener el hábito diario de la lectura De actualizarnos De seguirnos formando Porque la formación no termina nunca Entonces Más que decir Debemos de hacer Que los estudiantes vean Que sus docentes leen Que tienen el hábito y el gusto Porque leer debe ser un gusto No una obligación para el estudiante Entonces eso nos deja Debemos de leer a la paz de nuestros estudiantes Ahí está Para los T21 Los Chapines y el Mundo